Un incendio destruyó una bodega de materiales en la azotea de la plaza comercial Galerías Coapa en la delegación Tlalpan la tarde de este lunes 16 de julio. En el inmueble que está cerrado al público desde el 2017, había unos 1.600 trabajadores que realizaban reparaciones por los daños que sufrió tras el sismo del 19 de septiembre, sin embargo, nadie resultó herido. El fuego inició alrededor de las 15 horas en una zona donde se guardan maniquíes y madera y pudo ser controlado por bomberos una hora después.